Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética y este es el momento ideal para empezar con los tratamientos corporales, porque nada es mágico. Yo creo que es el mejor momento, por ahí la gente o los pacientes esperan a que empiece la primavera, verano, es una temporada donde empezamos a cubrir un poco más el cuerpo, fisiológicamente consumimos más chocolates, más calorías, por ahí nos cuesta hacer actividad física, porque bueno, hay días de llovizna, hay días de lluvia, hay días en que está un poco fresco y es como que te puede eso y te dan ganas de quedarte y esto hace de que se vayan localizando adiposidades y entonces empiezan los primeros calores y todo el mundo quiere en dos días lograr lo que no se ha logrado durante una temporada. En realidad es el mejor momento porque cuando hablamos de un tratamiento corporal, hablamos de por lo menos mes, mes y medio de tiempo para empezar a notar la diferencia y a partir de allí tenemos que hablar de tres o cuatro meses para que realmente el paciente, además de los cambios que tienen que ver con las medidas higiénicas y dietéticas saludables, vaya notando la diferencia. Así que mejor temporada, la mejor temporada para iniciar un tratamiento, para quitar los salvavidas, la celulitis, y para mejorar la calidad de la piel, la flaccidez, las estrías, es este momento. Y el abenico de posibilidades es muy amplio. Existen múltiples tratamientos, después de una consulta médica donde hacemos una evaluación clínica, vamos a ver qué es lo que tiene el paciente y qué tratamiento está necesitando, pero básicamente desde un lipoláser, fofatidilcolina, mesoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, electromedicina, son unas cuantas de las alternativas que tenemos para ofrecer justamente para modelar el cuerpo, cosa que no te sorprenda la primavera ni el verano. Empezar con tiempo siempre es mejor. Yo creo que es lo mejor, prevenir es mejor que curar, pero yo creo que este es el mejor momento para iniciar un tratamiento, para verte bien.